Le cantamos al amor Yo siento que tu esencia se despreza No queda ni un espacio ni sentir Eres tú, mi luz Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi piel Océanos tan profundos por saber de ti Eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Nunca más tendré Me voy pues con tu amor volví a seguir Y a renacer Volaremos hoy Sobre una nube blanca en el cielo está Tus ojos como estrellas brillarán para mí Volaré por ti Volaré por ti A un mundo donde bebas solo de tu amor Dejando la distancia Tras de ti Y eres tú Y yo Eres todo en mí Y llevo entre mis labios todo tu sabor Cruzaré mi piel Océanos tan profundos por saber de ti Y eres todo en mí Por siempre y para siempre Desde que te vi Y nunca más tendré Temor pues con tu amor volví a seguir Y a renacer ¡Miserona! ¡Rumba y gozadera! Enciéndese el volcán de mis sentidos Sintiendo la magia de tu amor Jamás, jamás, jamás tendré miedo de cruzar Ciudades, sociales y más ¡Miserona! Enciéndese el volcán de mis sentidos Y a renacer Por siempre y para siempre Desde que te vi Y de a vivir ¡Así se ronda! ¡Es la muñeca, rumba! ¡Rumba y gozadera! No quiero, déjame sentir de tus labios tu sabor No quedará espacio donde no sientas mi calor ¡Es la muñeca, rumba y gozadera! Bailando entre tus sabanas Todo el culo de tu piel ¡Es la muñeca, rumba y gozadera! Y que se bajen de las nubes las que están detrás de ti ¡Óyelo bien! ¡Así se goza! ¡Rumba y gozadera! ¡Rumba y gozadera! ¡Rumba y gozadera! No quiero, déjame sentir de tus labios tu sabor No quedará espacio donde no sientas mi calor De ir entre tus sabanas Y que se bajen de las nubes las que están detrás de ti ¿Oíste? Eres tú en mí porque el amor esta noche sí existe, Fernando ¡Me encanta, me encanta!